¡Parece bien que fuera un post! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué boludo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ustedes vayan a la derecha! ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Ahora sí, ahora vamos a poner así ¡No! ¡Picá, es loco! ¡Picá! ¡Aquí está el post! ¡Parece que me puse! ¡Parece ahí! 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 Estoy filmando ¡Parece ahí! ¡Toma que marca esta cámara! ¡Parece ahí! ¡Está sin pilas! ¡Ah, sin pilas! ¡Parece, allá lo que pasa! ¡Que estoy quemando! ¡Hala! ¡WISTKIM! ¡Ahhh! ¡Qué linda! ¡Mami! ¡Vamos a los 4! ¡Vamos a los 4! ¡Vamos a los 4! ¡Después la venga! ¡Vuelve aquel lado! ¡Está bien! ¡Venga a acá! ¡Paprio! ¡Paprio! ¡Qué foto estoy sacando! ¡Sí! ¡Paprio! ¡No quiero con esto! ¡Yo quiero con esto! ¡No, no, no! ¡Cobre la tía! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!